¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a jugar el ocaso de árbol de probabilidades con una puntuación de al menos 100.000 puntos para conseguir lo que es la recompensa potente. En este caso vamos a llevar al cazador con una super de arco y vamos a llevar estos brazos exóticos que se llaman juramento de shinobu y lo que hacen es que mejoran la granada saltarina y obtienes una carga adicional de la misma. La granada saltarina devuelve energía cuando dañas a los enemigos. De hecho estos brazos están siendo como que muy populares ahorita como está el evento de carmesí de dobles que se recarga más rápido tu granada y aparte con estos brazos que tiene ese efecto de que se recarga más rápido cuando haces daño entonces estás avienta y avienta granadas y están muy rotos. Entonces yo dije vamos a utilizarlo en el ocaso a lo mejor funcionan muy bien también ¿no? porque pues hacen daño y se te recarga rápido la granada y está chidito. Pueden llevar cualquiera de las tres subclases de arco pero definitivamente tienen que llevar a fuerza lo que es la granada saltarina para que funcione pues el combo ¿no? Y en este caso vamos a llevar una desventaja de 70 niveles. Por lo general yo siempre pongo una desventaja de 60 pero lo intenté con 60 niveles y no me alcanzaron los puntos. Llegué solamente a 92 mil y no llegué. Entonces en este caso si hay que ponerle un poco más de dificultad como pueden ver está de 3.4 por lo general siempre lo dejo en 3 pero si tuve que aumentarle a .4. Entonces solamente hay que aumentar la dificultad en los niveles. Pueden llevar las mismas modificaciones que en los demás ocasos llevamos. Por ejemplo llevo el modificador que hace más daño del arco por ejemplo a la electricidad. Por ejemplo el electricidad pues obvio que es el arco. Ok llevo también lo que es granadero que va a funcionar muy bien con este combo de aventar granadas saltarinas cada ratito porque granadero lo que hace es que hace más fuerte tus granadas, hacen más daño y aparte se recargan más rápido. Y entonces eso combínelo con el efecto de los brazos que con cada impacto hace que se regeneren más rápido tus granadas. Pues vaya y aparte podemos llevar doble y aparte mejora lo que es como que la adquisición de blancos de las granadas. Tú la avientas y aunque quede un poquito lejos del enemigo tiene una adquisición de blancos horrible. Te persiguen hasta más no poder. De hecho lo he visto ahí en Crisol, les he arrojado, me las han arrojado. Y vaya que tú corres y corres y esas cositas cuando se dispersa te persiguen y te persiguen y hacen lo mismo aquí también en PVE. Entonces puedes aventar tu granada a lo loco y justamente cuando veas ahí un montoncito de enemigos tú nada más avienta lo que está un poquito cerca y vaya que los va a estar eliminando muy padre y está muy divertida. De verdad les recomiendo que utilicen en PVE, no tanto en PVP porque pues pueden hacer enojar a varias personas de que ¡ay! no utilicen tanto. Y sí, sí es frustrante que nada más estén aventando puras granaditas. Es divertido, yo lo sé, yo lo utilicé un par de veces. Pero pues utilícenlo aquí también en PVP, también es divertido matar a todos los enemigos y que tú nada más estés aventando granaditas y ¡ah! no bachas, me están matando y qué pedo, ¿no? Está divertido, les recomiendo que lo utilicen aquí. Y bueno, ya empezamos esto, los invito a que se suscriban, a que dejen su like y que lo compartan. Y que también activen su campanita para que les salgan la notificación cuando yo suba algún video así bien puzún puzún y lo puedan ver. Ya vieron, solamente aviento la granada donde cree que hay enemigos y ya, la granada hace todo simplemente. Ahora vamos a hablar de las armas que llevo. Ya saben que solamente es una guía, ustedes pueden llevar sus armas que gusten, pueden llevar exactamente las mismas que yo para que pues digan ¡ah! está bien padre esa combinación, me gustó, vamos a llevarla. Y ustedes pueden sacar sus propias combinaciones, ya simplemente esto es una guía para que ustedes se den solamente una idea de cómo pueden hacerlo. Ok, lo que llevo es escopeta. ¿Por qué llevo escopeta? En general siento que es un arma que debemos llevar para situaciones en las que, por ejemplo, en este caso aparecen cabales con esas achotas que están bien pesadotes y luego tienen bastante vida. Y necesitamos derrotarlos lo más rápido posible. Y por ejemplo, si tienes una rocket, pues no vas a poder aveter una rocket porque se te va a acercar mucho y es muy probable que termine suicidándote. Entonces el cañón de mano sí hace bastante daño, pero se tarda un poquito en matarlo. Al igual que las granadas que llevamos en estos momentos, sí hace bastante daño, pero como que persiguen y se tardan un momento en hacer el daño. Entonces hay unas situaciones en las que sí necesitamos matar rápidamente enemigos así, entonces aquí la escopeta es la ideal para estos casos. Por eso es que a mí me gusta llevar escopetas y llevo paradoja perfecta porque tiene desenfreno. Desenfreno cuando matas a alguien, pues acumulas el daño hasta por tres y está muy buena. Y en este caso llevo lo que es este cañón de mano que se llama Nación de Bestias y me salió con muy buenas habilidades. Tiene lo que es fuera de la ley, fuera de la ley cuando haces una baja de precisión recargas más rápido. Y también tiene lo que es libélula y aparte tiene daño de arco, especialmente me va a servir para este asalto que tengo daño de arco activado. Y pues ya saben, libélula cuando haces una baja con disparo de precisión hace que el enemigo explote con ese daño. Si tú tienes tu, por ejemplo este es de arco, pues va a explotar como si fuera una granada de arco. Entonces hay enemigos ahí juntitos, pum, es como una granadita y pues viene de maravilla. Ahí como pueden ver, a ese tipo de enemigos me refiero a los cabales que son así grandotes, toscotes, que tienen bastante vida. Y que si te acercas mucho, pues ahí me arriesgué porque llevé la escopeta y no se terminó muriendo. Pero para eso sirve lo que es la escopeta. Y bueno, en este caso llevo lo que es una arma exótica que es la bobina de Warcliffe. Que es un lanzacuetes que también está muy bueno, tiene daño de arco y es lo que me hacía falta para derrotar enemigos en grupitos. A pesar de que la escopeta es muy buena, pues solamente funciona para enemigos individuales, ¿no? Y el cañón de mano es lo mismo. Si hay demasiados, pues te pueden sobrepasar y te pueden terminar matando y te pueden poner en problemas, la verdad. Entonces necesitamos alguna arma o alguna habilidad que nos sirva para derrotar grupitos. Y esta es, pues, bobina de Warcliffe. Porque dispara así como que los misilitos persiguen así. Así bien locotes, ¿no? Y pues no olviden de utilizar sus granadas. Vamos a volver al tema de las granadas. Como pueden ver, está muy divertidito. Ahí fallé algunas cuantas. Fallé como unas tres, cuatro. Porque pues me confié tanto. Dije, ah, la vi, te lo vas así. Pero esta estructura está como que muy cuadrada y tiene así como que muchas piedritas. Y está rara. Está un poquito complicado en este tipo de estructuras aventar las granadas porque luego se atoran. Lo bueno de esta, como les dije, que tienen demasiado, demasiado adquisición de blanco. Y ahora sí, aunque seas un poco malo como yo aventando granadas, pues no va a haber tanto problema. Y lo que me gustó, ya saben que llevamos impulso los modificadores del ocaso. Se me estaba olvidando hablar de los modificadores del ocaso. Llevo impulso. ¿Qué es impulso? Que cuando tú, este, si te quedas solo en un lugar, te va a aparecer lo que es inercia a la izquierda. Y cuando te hagan daño, no se van a recuperar tus escudos ni tu salud. Y para recuperarlos, lo que tienes que hacer es empezar a correr. Para que se te quite lo que es inercia y aparezca lo que es impulso. Cuando ya te aparezca lo que es impulso a tu izquierda, ya se van a empezar a regenerar tus escudos y tu salud. ¿Ok? Y también vamos a llevar lo que es extinguir ese modificador. En el cual, si tú llegas a ser derrotado o te mueres, más bien dicho, en una zona donde no hay reaparición. Pues vas a tener que volver a empezar el asalto. Entonces, traten de no morir. Solamente como que tenemos una vida. A menos que no estés en una zona del ocaso donde te diga, esta zona sí te puede reaparecer. Pues sí se puede. Pero si estás en una zona donde no hay respawn, pues sí, vas a tener que reiniciar el asalto por este modificador. Y bueno, también se me estaba olvidando que pues llevamos obviamente el daño de arco. ¿Ok? Ya saben que este tipo de ocasos es contra reloj. Si pasaron, después de los 15 minutos, toda la puntuación que llevamos va a empezar a disminuir. Creo que va empezando a disminuir de 100 puntos o 150 puntos cada segundo o algo así. O cada 2 segundos. Así empieza a bajar un poquito. Entonces tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Entonces, este recorrido que estoy haciendo, si se dan cuenta, estoy derrotando a todos los enemigos que me encuentro. ¿Por qué? Porque hay muy poquitos. Y sinceramente no creo que nos vaya a alcanzar los puntos si los dejamos ahí. Si les va a dar tiempo, no se preocupen por eso porque ya sabemos que después de los 15 minutos la puntuación empieza a disminuir. Entonces yo sí te recomiendo que derrotes a todos los enemigos que te encuentres. Obviamente entre más rápido posible, mucho mejor. Porque pues entre más rápido mejor para que tengamos tiempo suficiente para el final. Ya sabemos que hay ciertas zonas en donde nos atoramos por cualquier cosa. Donde se empiezan a juntar los enemigos y tenemos que agarrar alguna zona donde podamos cubrirnos. Y ahora sí que replantear nuestra estrategia y ver que se carguen nuestras habilidades y cosas así. Entonces hay que hacerlo lo más rápido posible. Si se han dado cuenta, he activado mi super cada vez que veo un montoncito de enemigos. Esta super que llevo, sinceramente, es para limpiar. Para limpiar varios grupitos de enemigos. No sirve mucho para hacer daños a jefes pesados. No, la verdad no. Entonces esta super nos va a ayudar solamente para limpiar. Cuando no tengamos otra opción, cuando tengamos problemas. Además, la mayoría de las veces cuando somos novatos siempre nos guardamos la super cuando tenemos problemas. Así yo soy. Y de hecho creo que también es una muy buena estrategia también en estos casos. Porque por ejemplo te pueden llegar ahí varios y ya estás demasiado rodeado. Y aunque tengas la bobina de Warcliffe, si la utilizas muy cerca te puedes terminar matando. O tu escopeta no está cargada. O también tus armas están descargadas. Y tú de rayos, ¿qué hago? Pero tienes la super, pues es la super salvadora. Te puede salvar la partida. Ok, aquí ya vamos con aproximadamente 8 minutos. Simplemente tenemos que correr. Derroten a todos sus enemigos. Recuerden muy bien eso. Porque este tipo de ocasos hay muy pocos enemigos y no va a alcanzar. Como les estaba diciendo, yo lo intenté hacer con una desventaja de 60 niveles. Y no lo logré. Llegué con 94 mil puntos. Y dije, ¡ah! Rayos, cuáles chetos. Entonces tuve que volverlo a hacer. Y tuve que ponerle una desventaja de 70 niveles. Ok, aquí esta zona me gusta mucho porque aventé muchas granadas. Estoy avienta y avienta y avienta granadas. Y en lo que voy matando, pum, 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 pum. De hecho, está una estrategia divertida. Por ejemplo, si hay muchos enemigos y te empiezan a bajar la vida. Con este de impulso, ya sabemos que si nos mantenemos en constante movimiento. Se nos va a estar regenerando la vida. Y mientras estamos haciendo eso. Si queremos, podemos estar corriendo en círculos. Y estar aventando granadas. Y se van regenerando. Y tú nada más vas corriendo. Se regeneran tus escudos sin ningún problema. No te metes en problemas. Y pues lo pasamos bien rapidito, ¿no? Ok, aquí ya limpiamos rápidamente con nuestra super. Y nos aventamos con nuestro colibrí. Aquí yo estaba muy indeciso. Si quedarme a derrotar aquí a ciertos enemigos. Y de verdad que hice muy bien. Porque siento que vamos a llegar muy, muy al ras. Primero aventer las granaditas. Que se recarguen. Es lo primero que tenemos que hacer. Aventar las granaditas. Para que se nos esté respawneando lo que es la habilidad. Y tengamos granadas y granadas y granadas. Y después si no se llega a morir. Por ejemplo aquí le aventé un roquetazo de la bobina de Warcliffe. Y ya, ahí quedó bien. Bien hecho este. Bueno, bien quemado. Bien electrificado. Como lo quiera ver. Electrificado. Porque quemado es como si fuera la de fueguito, ¿no? Ahí no sé qué quise hacer. Aventé la granada. Como les dije. Estoy tan confiado con estas granaditas. Que pienso que hacen todo. Pero sí tenemos que tener cierta habilidad de aventarlas. Y dije. Ah, a ver. La aviento. A ver si le doy al enemigo de ahí. Y no. Me faltaron como que fuerzas ahí. Me faltaron brazos. Pero dije. Vamos a bajarnos aquí. Hay que matarlos. Y casi me cuesta el ocaso ahí. No sé si ahí había respawn o no. Pero casi me terminó muriendo ahí por querer matarlos. Y ya. Rayos. Aquí también tengan mucho cuidado con esta. Con este recorrido. Porque aparecen estos lásers. Que te destruyen muy rápido el colibrí. Y creo que nada más con que lo toques una vez. Y ya nada más. Les digo. Porque me pasó en el anterior. En donde dije que había hecho los 60 niveles. Bueno. Con la desventaja de 60 niveles. Nada más mi colibrí como que rozó tantito los piecitos de mi cazador. Y pum. Que se destruyó mi colibrí. Por suerte no me morí. O sea. No me mató. Pero sí quedé bien. Bien este. Casi muerto ahí. Y ya nada más de. Y ya lo voy a reiniciar. Pero no. Ok. Aquí como les dije. Tenemos que derrotar a todos los enemigos. A menos que le pongan más dificultad. Si ustedes quieren conseguir 150 mil puntos. Obviamente que tienen que aumentar la dificultad. Como por ejemplo. No sé. Que sea tal vez un 5. Por ejemplo. Ahorita vamos con 3.4. Si quieren más puntos. Pues a lo mejor subarlo a 5. A 5.5. O algo así. Eso ya depende de ustedes. Si quieren que haga algún ocaso. Que supere los 150 mil puntos. Pues va. Me la rifo. Creo que nunca lo he intentado. Vamos a intentarlo. Si ustedes quieren. Déjenlo aquí en los comentarios. Creo que hay algún logro. O algún desafío. Por llegar a los 150 mil. En los ocasos. No recuerdo muy bien. Ustedes. Explíquenme. La verdad. No me acuerdo. Si alguien de ustedes. Está viendo el video. Y lo sabe. Me lo puede dejar aquí en los comentarios. Y dices. A ver. Si quiero que te avientes. Este ocaso. Con más de 150 mil puntos. Porque pues lo quiero ver. O porque nos hace falta. O que me digan. Si. Si hay recompensas extras. En hacer algo así. Un desafío. Un emblema. O algo así. Aquí. Déjenme los comentarios. Ok. Aquí tengan mucho cuidado. Con lo que es. El enemigo de. Se busca. Porque tiene el daño. De arco. Y tiene esos misilazos. Que te persiguen. Y aparte te alentan. Y de repente dices. Ah ya me pegó uno. No importa. Te pega otro. Te pega otro. Y así seguidos. Y pum. Terminas bien. Bien asesinado por ellos. Entonces tengan mucho cuidado. Con el de se busca. Aquí tienen dos opciones. Maten rápido. A los enemigos pequeñitos. Lo más rápido posible. Pum 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 pum. Y se pasan corriendo. Así. Y dejan. Ahora sí que dejan atrás. Al de se busca. Y ya. Se salvan de él. O pueden hacerlo. Como yo. Que pues tuve que ir. Poquito a poquito. Cuidarme mucho de él. Y estar eliminando. A los enemigos. Aquí siento que es más peligroso. Lo bueno que tenía. Yo mi super. Para estar. Este. Pues limpiando. A estos muchachos. Tengo mucho cuidado aquí. Con este cabal. Que aparece con las dos hachas. Porque tiene vida amarilla. Entonces. Está pesadito. Está pesadito. Lo bueno que tenía yo. En la super. Y lo pues. Y pues lo hice popó. Ok. Aquí ya solamente estamos. Con el de se busca. Me quedé. Por desgracia. Me quedé atrás de él. No. No pude rebasarlo. Aquí ya estuve a punto. A punto. Casi me mataba. Lo bueno que me barristaba. Casi. Se han fijado. Que en este ocaso. Estuve muchas veces de morir. Estuve a punto. Muchas veces de morir. Repetir el ocaso. En este. En este video. Ok. Aquí ya llegamos al final. Simplemente derrotamos. A estos enemigos. Como lo quieran. Como lo quieran derrotar. Yo la metí en la granadita. Ya saben que. Pues hay que utilizar la habilidad. De las granaditas. De los brazos. Que se recarguen. Y si hace que persigan más. Estos brazos. Si. Si definitivamente las mejoran. Aquí le aviento una granadita. Pues. Pues no más. Porque soy derrochador. Porque se me regeneran rápidamente. Y como pueden ver. Pues ya casi tengo la otra enseguida. Y aquí les recomiendo. Que le hagan. Lo más daño posible. A este enemigo. Para que. Para que se vaya de esa zona. Y no se nos junten. Tanto los enemigos pequeños. Como el jefe. Pues del. Del ocaso. Porque imagínense. Tener ahí el jefe del ocaso. Que pues. Va a estar muy difícil matarlo. Y aparte. Hay los enemigos pequeñitos. Que te estén molestando. Y aparte. Esas. Esas barreras. Que aparecen de luz. Que. Uf. Si te quedas ahí. Un. No. Nada más que ustedes. Yo creo que. Medio segundo. Ya estás. Este. Completamente. Rostizado. Tengan mucho cuidado. Con esos lásers. Y como les dije. Derrote. Háganle mucho daño al jefe. Para que se vaya de la zona. Y simplemente. Se dediquen a derrotar a los pequeñitos. Aquí. Como pueden ver. Pues le aventaba las granaditas. Le aventaba. Este. La bobina de Warcliffe. Lo bueno que me la guardé. Tengan también. Mucho presente. Mucho presente. Tengan también. Este. Presente. Que se pueden apoyar mucho. En los modificadores de la armadura. Por ejemplo. Llevo creo que. Un casco. Que si hago daños con. Hago bajas. Con armas pesadas. Se recarga más rápido. Mi super. O también creo que hay una. Donde haces bajas con granadas. En este caso. Estaría muy bueno. Llevar ese modificador. Que cuando hagas daños. Este. Bajas con granadas. Se recargue más rápido. Tu super. Pues te imaginas eso. Vas a estar mate. Y mata con tu super. Y se va a estar regenerando. Digo. Con tus granadas. Y se va a estar regenerando. Muy rápido tu super. Eso estaría muy bueno. Simplemente. No lo utilicé. Porque no tenía yo ese modificador. Pero de que sé que existe. Sé que existe. También está el de. Bueno. Ya les dije. Que cuando maten con pesada. También se regeneraba más rápido. Su super. Que es el que llevo. También está el de recoger. Munición pesada. Que cuando recoges una munición. Este. En lugar de darte. Un roquetazo. Por así decirlo. Un roquetazo. Que te dé un tiro. Te puede dar dos. Eso está muy bueno. Para que tengas más. También está el de. Recargar más rápido tu pesada. Bueno. Eso ya depende. ¿No? De ustedes. Como lo quieran llevar. Ok. Aquí ya estamos con el jefe. Y como pueden ver. Llevamos 96 mil puntos. Tengo entendido. Que cuando derrotas a un jefe. Te da entre 7 mil puntos. Creo que ahorita. Me va a dar un poquito menos. Porque ya estoy. En. En los 15 minutos. Ya sobrepasé los 15 minutos. Entonces solamente. Me van a dar la mitad. De lo que me va a dar. Normalmente el jefe. Entonces. Pues aquí ya llevamos 97. Derroté unos cuantos enemigos. Pequeñitos primero. Simplemente para asegurar la puntuación. Y aquí yo ya quería matarlo. Pero se me juntaron en demasiados. Y aquí les dije. Aquí estoy haciendo lo que es el combo que les dije anteriormente. Estar corriendo por toda la zona. Con mucho cuidado. Ahí me estaba choca y choca el pisotón del enemigo. Como odio el pisotón de los enemigos. Neta que. Ah. Eso es lo que más me molesta a veces. Me choca que me den el pisotón. Porque tienen un alcance horrible. Y te avientan y te chocan contra alguna estructura. Y se queda ahí toda tu cara y tu vida. Entonces. Aquí como vieron. Correr. Aventar granaditas. Que las granaditas hagan su trabajo. Que los persigan. No se arriesguen tanto. Y si ya está muy poco de vida. Pues lo pueden terminar rematando con su escopeta. O con su rocket. O como puedan. Pero matelo. Y ok. Aquí como pueden ver. Simplemente hice 100 mil 929 puntos. Solamente nos pasamos 929 puntos. Y llegamos bien al ras. Entonces todos los enemigos que matamos extras. Estuvo perfecto. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Dejar su like. Y compartirlo. Yo me despido. Guardianes. Que tengan mucha suerte. Bye bye. Bye bye. chao